Música 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 It's my shit, my flow, da igual lo que me digan Y se esprit, pick up, jugando en otra liga Ahora empiezo a entender el que me siga Put your finger up, me, el que más brilla Tú gastas dos miles en purina Billetes de cocaína, reinas en esquinas Mi puente, lujo y la ruina Game over, en mi zona, las paredes te miran Bateando el barrio, buscando la salida Son underground, profundo como mina Si vas de TV players, te eliminan La cosa está seria, bye, metanfetamina Esa viva vino de diva como diosa Y acabo goliando de bolsa a bolsa Así va la cosa acá Que ni siquiera para los que son buenos existe la paz Resistencia a la autoridad, break la ley Say the name, yeah, brain broken, no day Jugando a ser dios, maldiciendo no serlo Transmitiendo el odio en mi cuaderno Mi nombre suena en tu flow, ves Que lo que, cabrón Traigo me pa' todos tus blockers Haciendo que lo muevan como un pulsa o rockers Hip-hop, sugerente como un escote Sugerente desde el sur Esto es ice cream man, free of the cream Shit Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha